El año pasado, Puerto Vallarta cerró con 27 casos de suicidios y en lo que va del 2019 ya suman 23, por lo que de continuar la tendencia se superará esa cifra, situación que preocupa a las autoridades. Es por ello que el próximo mes será instalado el Comité Municipal de Salud Mental y posteriormente el Comité Regional. El primero estará conformado por la Secretaría de Salud Jalisco, Salme, Cisame, Universidades, Gobierno Municipal, entre otros, informó el doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la Octava Región Sanitaria. Ese trabajo que hemos hecho por muchos meses, esa es una parte. Hemos estado también capacitando a otro personal, sobre todo en las escuelas. Queremos hacer un programa que se llama Guardianes. Eso lo vamos a meter en el Comité Regional de Salud Mental. Ese comité ya platicamos con el director del Consejo Estatal de Salud Mental, que vino aquí a Puerto Vallarta, hablamos con el ingeniero Arturo Dávalos, presidente municipal de Vallarta, y le interesó mucho el tema para hacer un comité de Vallarta y uno regional. Comentó que en las escuelas o en las casas no se detectan las señales de una persona con tendencia a suicida. Es por ello que también se buscará trabajar en los planteles y en general habrá diferentes grupos dentro del comité que harán tareas importantes en el municipio. Se tendrá un grupo de intervención de crisis que se responsabilizará de la capacitación de policías, paramédicos y elementos de protección civil, que son los primeros respondientes. Y el tema del suicidio no será el único que se estará revisando, sino todas las enfermedades mentales. Es un proyecto muy ambicioso que lo vamos a arrancar en octubre en el marco del Día Internacional de la Salud Mental, aquí en Puerto Vallarta, con la visita de precisamente el director de Salme. Y quiero también hacer otra aclaración. Aunque se instale el comité y se haga todo este trabajo, la incidencia no se reduce del día siguiente. Esto va a llevar algún tiempo a mediano plazo y finalmente, a lo mejor en un año o dos, ir disminuyendo la incidencia, porque es un trabajo titánico. Va a ser un trabajo que tiene que participar toda la sociedad. En general, se estará trabajando de manera integral el tema de la salud mental en Puerto Vallarta y en la región sanitaria. Con imágenes de Daniel López, CPS Noticias, Brenda Beltrán.